¿Sanitarios? ¿Médicos? ¿Jefes de hospital? ¿Gerentes de residencias? ¿Políticos? ¿Ya está bien, no? ¿Ya tenemos bastante? Los enfermos siguen solos. Disminuye el número de los afectados, de los contagiados, disminuye el número de muertos, disminuye la incidencia, disminuyen las plazas ocupadas por COVID en hospitales, pero seguimos con las restricciones. Nos están obligando a una serie de medidas arbitrarias que al final repercuten en contra de nuestros enfermos, de nuestros familiares mayores, de los que han operado, de los que al final están solos en el hospital, quizás porque es más cómodo, quizás porque nadie se queja, quizás porque nadie lo dice. Yo quiero denunciar, quiero ser la voz de los sin voz, de que ya está bien de medidas restrictivas y prohibitivas, de muchas cosas. No es mejor estar con un enfermo y acompañarle, quizás para quitarle el cojín que le molesta o para acompañarlo al baño o para animarlo a que coma más. No somos animales, no somos coches viejos en un taller porque se ha roto el cárter y ya lo arreglarán. No. Podemos estar por la noche con ellos. ¿Por qué solo una hora? ¿Por qué la hora que tú me dices, porque a ti te va mejor? ¿Por qué es más cómodo? ¿Qué más da que esté una hora que tres? A nivel de contagio, si voy bien protegido, es lo mismo que si estás tú trabajando. Creo que debemos cortar esto. Creo que debemos darnos cuenta de quién es el que más nos necesita, de que las obras de misericordia no se pueden practicar si no me dejas estar con el enfermo. Y no voy a hablar de los que impiden que reciban los sacramentos, porque aunque tú no tengas fe, al enfermo le ayuda y eso te tendría que bastar si eres un buen profesional. Y tampoco vamos a hablar de otras muchas cosas que ocurren cuando el enfermo llama y llama y vuelve a llamar y no acude nadie. El otro día decía en un hospital una enfermera, es la séptima vez que me llamas. Claro, si usted hubiera ido a la primera, no le hubiera llamado siete veces. Entonces, creo que esto hay que denunciarlo. Creo que si no lo decimos, si no nos quejamos, vamos a seguir igual, aunque no haya COVID, porque es mucho más cómodo para muchos. Y como no da dinero, pues vamos abriendo los estadios de fútbol, vamos haciendo conciertos, vamos abriendo terrazas, plafas de toros, que me parece muy bien. Pero, ¿y los enfermos solos? ¿Cuándo vamos a establecer un protocolo para poder estar con ellos? Y no solo de 12 a 1 o de 3 a 4, que ya no es solo en la UCI y ya no es solo por casos de COVID. Es ya, como algo general, en traumatología, en estómago, en donde sea, no puede ser. Creo que la sociedad está pagando y recogiendo lo que ha sembrado. Nos hemos convertido en una sociedad egoísta, que no considera para nada el alma de la persona. Que tenemos sentimientos, que tenemos corazón, que estamos mejor acompañados que solos y que nos necesitan. Si no estás de acuerdo conmigo, puede ser que hayas pasado pocas horas acompañando enfermos en hospitales, pero sin cobrar, no digo trabajando, no. Estando con ellos, porque están solos, o porque eres su familiar o su amigo. Y si estás de acuerdo, compártelo, haz algo, no te quedes quieto, esperando que vayan aumentando las prohibiciones y que aquí ya no se pueda hacer nada, ni siquiera para acompañar al que más sufre. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!